Los pequeños agricultores pueden transformar los sistemas agroalimentarios, pero necesitan apoyo para adoptar prácticas sostenibles que garanticen sus medios de vida y pongan fin a la pobreza y el hambre. Los requerimientos de información para cumplir con las regulaciones sobre comercio de productos que no causan deforestación están en aumento. En el marco del proyecto SAFE, la FAO y sus socios están desarrollando soluciones digitales para evaluar los riesgos de deforestación en las cadenas de suministro de productos forestales y agrícolas. Es imperativo que los pequeños agricultores reciban apoyo con soluciones técnicas gratuitas y abiertas para generar datos geoespaciales que garanticen sus medios de vida. WISP es una solución de código abierto que apoya el cumplimiento de las reglamentaciones de deforestación. WISP proporciona información sobre cambios en los bosques, las materias primas y la cobertura del suelo. El código fuente es público para que todos puedan usarlo, compartirlo y modificarlo. WISP extrae estadísticas zonales de conjuntos de datos públicos. Exporta los resultados pertinentes para la parcela en un formato de tabla simple para compartir. Estos datos se pueden utilizar en diagramas de toma de decisiones para estimar el riesgo de deforestación para la debida diligencia. Encuentren más información en nuestra publicación.